Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a realizar este maquillaje. Si te gusta este tipo de maquillajes, te invito a que me acompañes a ver el paso a paso. Así que no te muevas, porque empezamos. Para comenzar voy a acercar un poquito la cámara, voy a echar el pelo un poquito para atrás. Vamos a comenzar con la preparación del rostro. La rutina de limpieza y de hidratación yo ya la tengo hecha, así que vamos a empezar, continuar con nuestro primer. Hoy voy a probar una muestra que me han mandado de Tarte. No sé cómo funciona, es la primera vez que la voy a probar, pero sí que nos dice que tiene vitamina C y E. Y que nos da una sensación de firmeza en la piel. Viene aquí. Esta es la cantidad que trae. En el tamaño de viaje su precio es de 21 euros. Muy cremosa y bastante suave. Sedosa. Que con lo que vale ya nos puedes dejar la piel como la de un bebé. Este primer es un producto que cuesta su inversión, pero que lo acabas amortizando porque cunde muchísimo. Hoy voy a utilizar la base de Maybelline, la Super Estrella Active Wear. En el tono 30 Sun. Voy a pasar a utilizar el corrector y utilizar el Shape Tape de Tarte en el tono Light Matte. Voy a poner un poquito también del corrector de L'Oréal, el infalible, porque el tono de Tarte se queda un poquito oscuro. Digamos que el de Tarte para cubrir y el de L'Oréal para iluminar, aunque el de L'Oréal también tiene muy buena cobertura. Y con una esponjita vamos a pasar a difuminar. También llevamos el corrector a todo nuestro párpado. Una vez tenemos todo nuestro corrector bien difuminado, nos aseguramos que no tenemos ningún tipo de pliegue. Y vamos a pasar a sellar. También seamos nuestros párpados. Voy a coger una brocha de difuminar. Voy a coger la paleta de Dock Color Fantasy. Y con este tono clarito, es un marrón clarito, vamos a pasar a hacer nuestra sombra de Transition. Lo hacemos con movimientos circulares y en forma de parabrisas. Con esta brocha, que es mucho más precisa, pero con punta redonda para difuminar también. Voy a coger este tono, que es un tono marrón rojizo. Y voy a hacer la V externa y la cuenca. Recordad, siempre quitar el exceso. Así no estroperemos nuestra base. Con la brocha anterior, vamos a difuminar y a integrar una sombra con la otra. Que no se note donde comienza una y donde termina la otra. Desde donde termina nuestra cuenca, hasta el inicio, voy a poner un poquito de corrector. Con el mismo pincel que hemos estado haciendo la V en la cuenca, vamos a reforzar nuestra V. Voy a coger este verde satinado, quito exceso, y vamos a aplicarlo a toques por todo el corrector. Según la intensidad que queramos, vamos a ir aplicando capas. Vamos a estar aplicando hasta que consigamos la intensidad que queremos. Una vez hemos logrado la intensidad que nos gusta, vamos a pasar a unir este verde con la V. A integrar un color con otro. Para formar un degradado, que no se vea ningún corte. Para que quede más integrado, podemos ayudarnos con el pincel anterior. En todas estas caídas, las voy a ir quitando, antes de que se vaya quedando demasiado pegado en el polvo. Y después me vaya a costar más que tal. Con el polvo translúcido sale súper bien. Vuelvo a poner un poco de polvo translúcido, porque ahora voy a hacer las sombras de la parte inferior del ojo, y sé que van a tener caída. Con una brocha para delinear, y el gel de Anastasia, voy a hacer un delineado. Me ha salido como con un 6 y un 8, hacemos un bizcocho o algo así, era. Cuando éramos pequeños decíamos algo así. El delineado lo voy a hacer suave, básicamente para que después, cuando ponga las pestañas postizas, no se note tan artificial. Para terminar con la parte inferior de los ojos, voy a aplicar la misma sombra que hemos puesto aquí, en todo nuestro párpado, por debajo de las pestañas inferiores. Y esto lo voy a difuminar con un poquito, mezclando el color que hemos puesto de transición y en la cuenta. Ahora sí vamos a pasar a retirar todo el polvo translúcido de la ojera. Voy a refrescar un poco el rostro de tener tanto rato el polvo translúcido. Voy a utilizar, este es un setting mix de Colourpop. Voy a pasar a hacer cejas y pestañas en 1, 2, 3. Voy a aplicar la máscara de pestañas Verted and Sex a las pestañas inferiores. Voy a pasar a darle forma al rostro. Para eso lo voy a broncear con los polvos de Mizzle Barbados Bale. Voy a pasar a aplicar coloretes. Voy a utilizar los de NABLA. Como iluminador voy a utilizar el de Revolution, que lo tengo aquí ya el pobrecito hecho polvo. He cogido una brocha que no hice. Voy a pasar a delinear los labios. voy a utilizar el delineador de Essence con el labial de Make of Beauty los voy a rellenar y ahora voy a estar utilizando el gloss, ultra gloss lip de Colourbo que la fórmula me encanta lo que no me gusta de este labial de este gloss es el bupillón desde el primer día se empezó a abrir los pelitos para dar la sensación de labios más abultados, más jugosos voy a ver un pelín de bronceador en cada esquina y lo difuminamos muy bien que no se note y aquí y aquí en el centro voy a poner un poquito de iluminador y una vez finalizado el maquillaje finalizado el vídeo espero que os haya gustado que hayáis pasado un ratito agradable y os mando muchas besos hasta el próximo vídeo mua mua y y y y y y y y